Vamos a bailar con la música, bachata, el tema que nos dice, se llama, se titula Música, maestro El de los villanos del sabor, en guerrero Cantelo Vamos a bailar con la música La música, la música, bachata Y esta es una exclusiva más Te vengo para el Kiwi Todos los draguesos de ser Música, maestro Una noche te conocí Tan bonitos ojos Te miré En la mirada De ti me enamoré Esto va para usted Guerrero Peseida De tu amor es triste Y te amo Música, maestro Música, maestro Pa' la niña no desparte de Kike con mucho amor Música, maestro Música, maestro Por más largo que sea Que crezca el pino Al cielo nunca va a llegar Música, maestro Nunca te voy a olvidar Mi princesita Y de alegrí Lady Porque estamos Lo dicen los famosos Pa' de Nesalaca Música, maestro Música, maestro Esta noche dice Música, maestro Llegaron sus padres traviesos Yo que escribe morro Diabuelco Kike Maestro Música, maestro Música, maestro Para Lupita y Amoreros De padre Carlitos Y le amo Música, maestro Música, maestro Hasta que desperté Que suene la matraca Llegaron los vatos Boys, boys, boys Veintitrés Es real hasta la muerte Música, maestro transmitter Música, maestro Canta Es caso Graña Escribe Fantasma No se quiebra Corabruz y sitios Música Maestro Una princesa llora Un castillo se derrumba El amor que te tengo a ti Me la llevo a la tumba Mi niña Alicia Hoy da parte a tu niña en pulga Ay, caramba La voy a matar, perro Como se quema Mira mis lágrimas De corazón para mi niña Ana Te paga el quiche Con mucho amor Este es el sabor De sonido candeloso Música Maestro Candeloso La música avanzada esta noche Y el saludo se va Venga palpita rayes Las hermanas Díaz En la sala guerrero Los lices Música Maestro Candeloso Todo se derrumba Pa' la taxica hermosa Candeloc Toda mamacita Pasta mi aliento Pins Pedro Perea Que suene la matraca Esa bella Los trozos Diabolco Rudy Pulga Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Una rosa y una mariposa Pa' la niña más hermosa De parte de tu niño Hasta sacualpa la bella Música Maestro Esta noche dice Copiche Y robot Llegaron los matos Boys, boys, boys 23 Es el son que Farruko, flaco, dallas Y bimbo, pastor Fabián, caguetta, caguetta, caguetta Este es el sabor De sonido candeloso Bellos, malos, pato O pelle, bello, pancho, copidor Música Borrillo, guay, guay, guay Roque La chica invencible Candeloso Bueno, pues hasta ahí nomás Por supuesto El tema que nos dijo Algo de la música Por supuesto